Son datos que salen de la manga. Está en la línea Marilena Morena, presidenta de Causa en Común. Marilena, muchas gracias por tomar la comunicación esta tarde. Torio. Gracias, Marilena. Bueno, de entrada, conocer tu punto de vista en relación a estos asuntos, no es algo que a ti en particular te tome de sorpresa, ¿cierto? Pues mira, no nos toma de sorpresa el saber que nos sentimos inseguros, ¿no? El 72% de la gente se siente insegura en cualquier lugar y sin embargo hay ciudades, como ya lo decías, donde la gente se siente sumamente insegura. O sea, pensar que el 93% de la gente se puede sentir insegura en el municipio donde vive es muy grave, porque simplemente es tan grave como no permitirte la idea de tener libertad. Y creo que además pareciera que las autoridades no ven estas encuestas, no escuchan a la gente, porque las cosas no cambian, ¿no? Ya desde la encuesta anterior ya nos habían dicho que en la Ciudad de México, por ejemplo, Gustavo Amadero era muy inseguro, que Coatzacoalcos era muy inseguro, que era muy inseguro Chilpancingo, y sin embargo siguen saliendo como los más inseguros. Entonces uno a veces se pregunta ¿qué hace la autoridad con estas encuestas? O sea, realmente ¿para qué pagamos encuestas si no sirven para que las cosas cambien? Es decir, y ahí está la conclusión, ¿qué sigue para que precisamente no solamente estemos hablando como si estuviéramos en un café, María Elena, qué es lo que tendría que ocurrir? Porque al decir casi de 8 de cada 10 no nos sentimos seguros, pues es una estadística gravísima. Así es, y mira, hay un dato en esta estadística que me llamó muchísimo la atención, no sé si a ti también, el hecho que el 32% de las personas hayan escuchado disparos frecuentes. Eso quiere decir que uno de cada tres adultos en México ha escuchado disparos y no vivimos en un país en guerra. Entonces también es preguntarnos la cantidad de armas que circulan en las calles, que la gran mayoría de ellas son ilegales, ¿por qué llegan a México? ¿Quién las trae? ¿Quién se dedica al tráfico de armas? O sea, yo creo que sí hay muchas cosas que le tendríamos que estar preguntando y exigiendo a la autoridad y no solamente quedarnos pasmados con que el 93% de la gente se sienten muy inseguros en Tilpan 5, en Ecatepec, en Gustavo Madero. Correcto. Marilena, pues es un tema que hemos platicado aquí en distintas ocasiones, es una gran esfera en donde distintas autoridades deben de cumplir esta responsabilidad. Unas de ellas lo hacen más, otras menos, otras no lo hacen. El punto es que no vemos, no vemos un avance para que podamos tener en un futuro, pues, una paz social que tanto se anhela. Así es, y al no ver este avance y tampoco no estamos viendo una estrategia a nivel nacional que nos haga pensar que vayan a cambiar las cosas en el corto o en el mediano plazo, ¿no? Porque se supone que hay una estrategia para los 50 municipios más violentos, bueno, pues ya vemos que algo no está funcionando, ¿no? Porque si el 93% de la gente está diciendo que se siente insegura, es porque algo no está funcionando. Y además, otro dato que también lo hemos estado viendo de manera constante es que la gente se siente insegura en los cajeros, en el transporte público, en el banco, en las calles que habitualmente usa y en los mercados. No, pues el siguiente paso, Marilena, va a ser que no nos sentamos seguros en nuestra casa. Pues sí, no, el siguiente paso exactamente es que no podamos salir de nuestra casa, porque además y que no nos sintamos seguros incluso en ella, ¿no? También es trágico que, por ejemplo, el 28% de las personas no se sientan seguras en la escuela. Cuando la escuela tradicional tiene que ser el lugar donde la gente se sienta más segura. Correcto. Entonces, sí me parece que es para pues para mandar un mensaje a las autoridades que no solamente comenten la estadística como lo podemos hacer las organizaciones y los medios de comunicación, sino que realmente basados en estos estudios que hace Inegi y en otros muchos estudios y diagnósticos que hay, bueno, pues que nos den una solución y que también nos digan cuándo las cosas van a mejorar. Con eso estaremos platicando contigo más seguido. Marielena Morena, muchas gracias. Gracias a ti y a todo tu auditorio. Que tengan un buen día. Gracias. Momento de hacer una pausa. Es breve.